Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón despacito me fuiste enredando en la red de tu amor tan ingenua que tu aparentabas si eras fiera callada fuiste en mi un aprendiste galán me quisiste atrapar Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón despacito me fuiste enredando en la red de tu amor tan ingenua que tu aparentabas si eras fiera callada fuiste en mi un aprendiste galán me quisiste atrapar yo notaba que no te saciabas mientras más yo te amaba con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo preparando el terreno y ya ves que en tu propia maraña tu quedaste enredada te creías la reina del cielo por tus dones de vuelo te encontrabas tan segura de mi que hasta me haces sufrir y ahora ves que tu prueba de vanidad se te ha vuelto dolor ahora debes saber la verdad ya no quiero tu amor ahora debes saber la verdad ya no quiero tu amor y son los sabrosos avanzando fieras y son los sabrosos 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 Yo notaba que no te saciabas mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo Ya creías la reina del cielo por tu estrellas de vuelo Te encontrabas tan segura de mi que hasta me hacía sufrir Y ahora ves que tu cruel vanidad se te ha vuelto dolor Y ahora debes saber la verdad, yo no quiero tu amor Quiero tu amor Quiero tu amor Ya no quiero tu amor Y sigo amansando piedras mi amor ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!